Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de Fitman Power. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre otro de los suplementos que, en mi opinión, hay suficiente evidencia de que funciona, que es la citrulina, ya sea en forma de L-citrulina o de citrulina malato, y que puede ser útil para personas que tengan problemas de disfunción eréctil, para problemas de salud cardiovascular, como puede ser, por ejemplo, la hipertensión y también va a ser útil en el caso de los deportistas a la hora de mejorar el rendimiento. Como en todos los vídeos, decís que abajo en la descripción voy a dejar el minuto en el que hablo sobre cada cuestión relativa a la citrulina y además también voy a dejar un enlace a mi página web donde vais a poder ver un artículo bastante más amplio sobre el tema. Así que, sin más preámbulos, ¡dentro vídeo! La primera pregunta que voy a responder es, ¿qué es la citrulina? Muy fácil, la citrulina es un aminoácido no esencial y no proteico. ¿Con qué es un aminoácido no esencial? Me refiero a que no es necesario que lo ingiramos en la dieta, sino que nuestro cuerpo puede generarlo a partir de otras sustancias. Concretamente, en este caso, lo vamos a generar a partir de la arginina y la L-glutamina principalmente. ¿Y con qué es un aminoácido no proteico? Me estoy refiriendo a que no es uno de los que componen las proteínas por sí mismo. Entonces, ¿para qué sirve en realidad la citrulina en nuestro cuerpo? Pues, junto con la arginina y con la ornitina forman parte del ciclo de la urea. ¿Qué es el ciclo de la urea? Es la forma que tiene nuestro cuerpo de eliminar el amoníaco que puede resultar tóxico. Cuando nuestro cuerpo recibe aminoácidos, estos se unen para formar proteínas, pero hay algunos que sobran y dan lugar a la generación de amoníaco. Pues, el ciclo de la urea es el proceso que utilizamos para eliminar ese amoníaco. Por otra parte, como suplemento, como ya dije en la introducción, los principales beneficios de la citrulina van a ser que aumenta el rendimiento deportivo, que puede ser útil para la salud cardiovascular y también para los problemas de disfunción eréctil. ¿Dónde podemos encontrar la citrulina? Pues, podemos consumirla en forma de suplemento, pero también hay alimentos que van a contener citrulina. El principal es la sandía, que de hecho el nombre de la citrulina viene de citrullus, que es el nombre de la sandía en latín, pero hay otros como pueden ser los melones, las calabazas o los pepinos. Y señor Fittman, ¿cuáles son los principales beneficios de la citrulina? Pues, los más importantes se relacionan sobre todo con la reducción de la fatiga en personas que entrenan, pero también en personas que sufren fatiga, independientemente del entrenamiento, parece ser que tiene mejoras debido al consumo de citrulina. Por otra parte, también se producen mejoras en el rendimiento, porque aumenta los niveles de arginina, ornitina y óxido nítrico, y esto supone una mayor vasodilatación, lo que supone que tenemos un mayor flujo sanguíneo y por tanto nos llegan más nutrientes y más oxígeno a los músculos, y con esto, obviamente, vamos a rendir mejor. En personas hipertensas, parece ser que el consumo de citrulina ayuda a reducir la presión arterial, pero esto no parece ocurrir en personas con una presión arterial normal, y también, respecto a la salud, parece ser útil para mejorar las erecciones en el caso de personas que tengan problemas de disfunción eréctil. Por último, y también como anécdota, decís que en algunos casos se observa que se produce un incremento de la hormona de crecimiento durante el ejercicio, pero que no se mantiene cuando estamos en reposo, por lo que en la práctica tampoco resulta muy importante. Vale, ya sabemos los beneficios, ¿y cuáles son los efectos secundarios del consumo de citrulina? Pues la verdad es que hasta ahora no se ha demostrado que existan efectos secundarios, de hecho, en ratas se han hecho estudios y parece que toleran bien dosis de hasta 3 gramos por cada kilo de peso corporal, y en el caso de los humanos se ha comprobado que dosis de hasta 15 gramos diarios no provocan ningún efecto secundario, mientras que si lo que se consume es directamente arginina u ornitina, sí que se observa que aparecen diarreas. ¿Qué tipos de citrulina encontramos en el mercado? Por una parte está la L-citrulina, que es la forma natural de la citrulina, y por otra parte la citrulina malato, que es L-citrulina a la que se le añade además moléculas de ácido málico. ¿Cuál de las dos es mejor? Pues en el caso de la L-citrulina tiene todos los beneficios que mencionábamos, de mejora del rendimiento, contra la disfunción eréctil, o mejora de la salud cardiovascular, y en el caso del ácido málico hay que decir que aunque no he encontrado estudios que comparen ambos tipos, se cree que por la presencia de ácido málico, que es una sustancia que participa en el ciclo de Krebs, que a su vez es una de las formas que tiene nuestro cuerpo de obtener la energía, además de tener todos estos beneficios de la citrulina, también tiene del ácido málico el que nos va a permitir obtener y utilizar de forma más eficiente la energía, por lo que esto se supone que es una mejora más grande en el rendimiento. Sin embargo, como digo, no hay estudios que comparen ambos tipos de citrulina, por lo que yo no me decantaría por una o por la otra por esta razón. Pero sí que hay otras dos razones que me harían decantarme por la citrulina malato, que son que es bastante más fácil de encontrar en las tiendas de suplementos, y por otra parte, que la mayoría de los estudios que he leído están hechos en citrulina malato, por lo que me fío más de la evidencia de que tenga efectos beneficiosos. Ahora que conocemos las principales ventajas e inconvenientes de la citrulina, te estarás preguntando si puede resultar útil para ti. En realidad, la citrulina va a resultar útil para cualquier deportista, sobre todo si es de alta intensidad, pero también tiene utilidad en deportistas de resistencia. Además, como ya hemos comentado, también puede ser útil en el caso de personas con problemas de disfunción eréctil o con problemas de salud cardiovascular. En el caso de lo que pretendas sea mejorar la composición corporal, es decir, ponerte más fuerte y más bajo de grasa, va a resultar útil tanto si estás en etapa de volumen como en etapa de definición, porque yo creo que cualquier suplemento que ayude a mejorar el rendimiento en el entrenamiento nos va a hacer entrenar de forma más intensa y, por tanto, tener ganancias mayores. ¿Con qué otros suplementos puede ser útil combinar la citrulina? Pues, en primer lugar, parece ser que la combinación de citrulina y glucación aumenta el tiempo de vida del óxido nítrico. Esto significa que vamos a mantener durante más tiempo la vasodilatación y, por tanto, el mayor flujo sanguíneo y mejoras en el rendimiento. También parece que combinar la citrulina con nitrato aumenta más los niveles de óxido nítrico, por lo que también puede ser beneficioso. Y también se está estudiando la combinación de la citrulina con el bicarbonato de sodio, que parece ser que podrían tener un efecto sinérgico debido a que el efecto de la citrulina hace que se mantenga durante más tiempo el efecto del bicarbonato de sodio, aunque todavía hay que realizar más estudios para confirmar esto. Y, por último, también se puede hablar sobre la combinación de la citrulina y las estatinas para reducir la presión arterial, que parece que también tienen un efecto sinérgico, aunque el único estudio que he encontrado se realiza en un tubo de ensayo y no es demasiado fiable, por lo que habría que esperar a que salgan más evidencias sobre ello. Y ahora que conocemos todo esto, podemos pasar a la práctica y vamos a explicar cómo tomar la citrulina. Principalmente la citrulina se comercializa en forma de pastillas o de polvo. Como digo, con todos los suplementos, las pastillas son más limpias, pero tienen la desventaja de que no podemos seleccionar de forma tan exacta la dosis como con el polvo. En cuanto a cuál es la dosis recomendada, va a depender del tipo de citrulina que estemos utilizando y del objetivo que persigamos. Si lo que queremos es mejorar el rendimiento deportivo, con citrulina malato necesitaremos unos 6 a 8 gramos diarios, mientras que en el caso de que se trate de L-citrulina, vamos a necesitar unos 3 a 5 gramos cada día. Por otra parte, si queremos tener beneficios respecto a la disfunción eréctil o a la salud cardiovascular, se recomienda una dosis total diaria de 3 gramos de L-citrulina o entre 5 y 6 gramos aproximadamente de citrulina malato cada día. Y por último, ¿cuándo tomar la citrulina? ¿Antes o después de entrenar? ¿En otro momento? ¿Cuándo? Pues en el caso de que lo que queramos sea mejorar el rendimiento, lo que se suele recomendar es tomarla como pre-entrenamiento, aproximadamente una hora antes de ir al gimnasio, y en el caso de que lo que queramos sea mejorar la salud cardiovascular o de disfunción eréctil, parece ser que se recomienda dividir la dosis en 3 tomas, que sería con cada comida, por ejemplo, en el desayuno, la comida y la cena. En cada una meteríamos 1 gramo y con esto formamos la dosis de 3 gramos que hemos comentado anteriormente. O podríamos hacer dosis de 2 gramos si se trata de citrulina malato y llegamos así a los 6 gramos comentados. Con esto vamos acabando el vídeo y como conclusión decís que en mi opinión la citrulina es uno de los pocos suplementos que existe evidencia suficiente de que funcione, aunque como digo con todos los suplementos ninguno de ellos es necesario y la mejora que vas a tener va a ser como mucho, muchísimo, de un 5%, así que lo mejor es que primero tengas una buena dieta y un buen entrenamiento y después empieces a meter suplementos. En este caso nos va a ayudar a mejorar el rendimiento tanto en deportes de alta intensidad como en levantamiento de pesas, como en deportes de resistencia como puede ser por ejemplo correr una maratón. Además también va a tener algunos beneficios para la salud como que va a mejorar nuestras erecciones, pillines y por otra parte también va a mejorar la presión arterial. Así que con esto doy por finalizado el vídeo. Espero que os sea de utilidad. Si tenéis cualquier duda, dejadla en los comentarios. Si queréis que hable sobre cualquier otro suplemento, dejármelo en los comentarios también porque este es el último de esta tanda que he hecho seguida hablando de muchos suplementos. Considero que he hablado de todos los que son bastante importantes y útiles y todos los que me habéis pedido en los comentarios. Así que nada, no me voy a enrollar más y lo de siempre. que os suscribáis, que le deis al like, compartáis mis vídeos, etcétera, etcétera si apreciáis el trabajo que hago. Y nada, un saludo y a seguir creciendo. ¡Buuu!